Cuando hablamos de una mascarilla efecto lifting, todos sabemos que es para rejuvenecer la piel, muchísimo más para darle luminosidad y por supuesto parecer más joven. Pero a mí me da cierto temor muchos productos que se emplean, en el mercado están, como mascarilla lifting, porque muchas veces a la larga o a la corta tienen el efecto no deseado, es decir, es contraproducente. En este caso la mascarilla que traemos es sumamente natural y como siempre les digo, lo que es natural siempre es mucho más beneficioso para nuestra salud y para nuestra belleza. Hay que cuidarse, aquí tienen una muestra y hágalo con productos naturales. Mezclaremos dos yemas de huevo y medio vasito de aceite de oliva virgen extra. Batir fuertemente hasta lograr una crema ligera. Y si desean hacerlo un poco más compacta pueden añadir una cucharadita de harina de trigo refinada como para repostería o bien maicena. Mezclar muy bien sin grumos, sin que resulte demasiado espesa. Se extiende en todo el contorno de la cara incluido el cuello, pero no el contorno de ojos. Se deja reposar durante 15 o 20 minutos y posteriormente se hacen ablusiones con agua hasta retirar con un algodón o gasa toda la mascarilla, sin dar masajes ni restregar, solo hacerlo con mucha suavidad. Esta mascarilla se podrá utilizar como crema con tan solo añadir un poco más de aceite. Guardándolo en el frigorífico se podrá utilizar unos 3 o 4 días. De otra parte no olvidemos que hemos utilizado solo las yemas, dejando a un lado las claras, que se deben batir fuertemente hasta que estén blanquecinas, sin llegar en modo alguno a hacer un merengue. Con ello obtenemos una mascarilla que se extenderá igualmente por toda la cara, no en el cuello, y se dejará reposar durante 10 o 12 minutos, retirando con compresas de agua a temperatura ambiente. De esta forma obtendremos un auténtico lifting natural sin efectos secundarios, para estar resplandeciente en ocasiones muy especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!